Un poco, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Dámelo! Yo me cargo a este cabrón. ¿Cómo? Así batallas contigo no me da emoción. Para mí esto es una verdadera perdición, enfrentarme contra un alca que tiene nombre de procesador. ¡Oh, oh, oh! Procesador. Aunque ya te jodas, me llaman el CQC, pues personaje Mortal Kombat. Así que lo redacto, porque yo soy perfecto. Y tú eres más abstracto, apto para inepto. Para inepto eso tú me dices, socio, tranquilo. En el piso te piso como un microbio. En Mortal Kombat domino en el rondo. Ahora mismo, compañero, es su cero con escorpio. Yo un cero con escorpio. Ni con la misma terminación te la voy a acabar porque yo soy notorio. Me parece de puta madre que me llaman microbio, pero que sea yo el mejor en el micro eso es obvio. Copiada, MG, con la suerte. Retiro, Sebastián, ahora mismo es triplentente. Entiendo que es obvio el microbio con la mente, pero hablas de microbio ante la mente de este Einstein. Así que la verdad, esto te estremece, no lo ves tú que te crees. Mi nivel sobre el tuyo prevalece. Porque está claro que es la sabia. No vayas de Sebas contra Sebastián Vettel. Eso es verdad, cabrón. No vayas de sabio ni de sabia ante Ricardo Corazón de León. Y mira, es la rendición. Ahora sí te mato porque soy Alfonso XIII. No es más que no te lo creéis. No, Adolfo, güey, que lo matan. ¿Por qué? Pues por ser gay, no lo sé, compadre. Sé que soy un cabrón. Gilipollas como tú hacen que esto sea una plena discriminación. Sí, una discriminación. Y subnormales como tú no tienen libertad de expresión. También, para mí, tú sí que eres una puta raza. Porque para ti tu boca sería toda la ley mordaza. La ley mordaza. Yo creo que tú te cagas. Así que la verdad, yo creo que te estanca. Yo no te hablo de Black Snow, pero tú eres papi de Black Wool, pero en versión blanca. Tranquísimas, ¿eh? Buenas pensadas. Tranquilo, que ahora mismo en su ancha es la calzada. Tú tranquilo, me ha gustado tu pensada. Veo que tus neuronas en la zona funcionaban. Última. En la zona siempre funcionaban, pero yo creo que te mato de una forma única. Yo creo que puedes competir contra mi música. Tú eres un inerte contra la muerte súbita. Tiempo, chavales, un ruido. ¿Jurado? ¿Lo tenemos? 3, 2, 1. Paso, chavales.